Entre los hechos reportados por la policía fue capturado un sujeto por el delito de fuga de presos. La captura se dio en la vía San Gilmogotes. Por parte del personal policial, en desarrollo de estas mismas actividades podemos señalar que por parte del personal del grupo de carabineros que tiene su ubicación en el sector de la vía Mogotes, en desarrollo de esta actividad preventiva de solicitud de antecedentes, de requerimientos a los ciudadanos, se pudo lograr la captura de un ciudadano de 31 años de edad por el delito de fuga de presos, toda vez que esta persona estaba cobijada con una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, pues como se infiere en su lugar de residencia y esta persona omitiendo esta medida de aseguramiento, se encontraba por fuera de su lugar de residencia siendo capturado en esta vía, en la vía San Gilmogotes, específicamente en el kilómetro 5. De otro lado, la policía capturó en San Gil a un sujeto que tenía una orden de captura por el delito de tráfico o fabricación de moneda falsa. En desarrollo de la actividad desplegada por el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, específicamente por el cuadrante de policía número 1, y en esa actividad preventiva desarrollada en los establecimientos en el sector de la Carrera 11, específicamente en la Carrera 11 con calle 17, se logra la captura de un ciudadano de 45 años de edad. Esta persona tiene un requerimiento vigente para cumplir condena por parte de un juzgado del municipio de la ciudad de Cúcuta por el delito de moneda falsa. Esta persona fue condenada por tener en su poder unos dólares falsos. Esta persona fue condenada por el delito de la Cúcuta por el delito de la Cúcuta por el delito de la Cúcuta.